Música Yo quiero ya tus besos que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes de tu bella de mí Tú has dejado mi amor, te molestes ya de mí Mejor que tú te alejes de tu bella de mí Tu linda muchachita de cabello tan bonito Seguro Bailas tú conmigo Me fijas de tu bella de mí Tu linda muchachita de cabello tan bonito Seguro Bailas tú conmigo Yo te abrazo Vente ya de mí Con sabor A sensación La tierra Música Yo quiero ya tus besos que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes de tu bella de mí Tú has dejado mi amor, te molestes ya de mí Mejor que tú te alejes de tu bella de mí Música Música Brinda muchachita de cabello tan bonito Bailas tú conmigo Bailas tú conmigo Linda muchachita de cabello tan bonito Seguro Bailas tú conmigo No te alejes de tu bella de mí Llega muñeja de mí Bailas tú conmigo 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 ¡Gracias!